Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de Yania Concepción, psicóloga, terapeuta, educadora sexual, somática, dedicada a la pedagogía, del gozo corpístico y la justicia social. Hoy, con William Sánchez, Yania Concepción, vamos a conocer más de su historia. Yania Concepción. William. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar aquí. Para mí es un honor poder estar en este programa y más que nada en mi tierra. Así es. Sí, porque te has radicado en España. Así es, en Madrid. Hace dos años ya. ¿Y dónde vives en España? En Madrid, hace diez años. En Madrid. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cuándo llegaste allá? Chévere. Sí, la verdad que, bueno, ha tenido de todo. ¿De todo? Sí, ha tenido de todo un poco. Ser migrante es complicado y ser mujer migrante mucho más. No me digas. Sí, lo es. Por eso me presento que parte de mis terapias tiene esa parte de justicia social, que tiene que ver con el tema de la discriminación, de los prejuicios en torno a las poblaciones migrantes, que fue un despertar para mí en España. Fui a estudiar, a hacer un máster, Mujeres y Salud, y ya después que me gustó tanto el país, la ciudad, que decidí quedarme. Así es. Y ahí cambió. Esa expectativa, ese enamoramiento de la ciudad. Luego, cuando ya decides vivir, se convierte en otras cosas porque hay unas... La parte de la administración pública, la parte de la migración, tiene sus complejidades. Y como mujer migrante, como dominicana, pasé muchas cosas allí que realmente ahora, después de nueve años, puedo sentirme diciendo una dominicana orgullosa en Madrid tiene un hombre allá y se le hace conocer. Y eso es así. O sea, yo creo que no hay una gente que te vea físicamente sin tener que tener... sin tener una conversación contigo que no sepa que tú eres dominicana. Así es. Y esa dominicanidad la refleja en todo. En todo. En todo. Entonces tú, dominicana al fin, viviste tu niñez 100% en República Dominicana. Aquí, en la Vega. ¿Y qué tal la experiencia de tu escuela? ¿Marcó de algún modo la escuela con lo que estudiaste finalmente en la universidad? La verdad que no. No. Yo siempre dije que iba a estudiar... De muy pequeña he sido como muy sociable. Me gustaba siempre interactuar con las personas. Estuve en la escuela de monjas, en el DOSA, la educación ahí cristiana, católica. Y luego decía, yo siempre quería estudiar psicología. Ok. ¿Siempre te decía? Siempre. Supe que era psicología. Quería trabajar con personas, acompañar procesos. Pero tú no sabías lo que era la psicología. ¿O sí? No. ¿No? No, porque veía solamente gente que hablaba. Era como... Yo estudiaba en el colegio en hora de Osto. Ok. Y yo me decía, yo quería estudiar psicología. Ayudar a la gente. Psicología para ayudar a la gente. Ese era mi refrán. Estudié psicología en Santiago. Y después de ahí me especialicé en violencia de género y abusos sexual. Pero siempre estuve conectada con el acompañamiento a personas. Siempre lo supe. Y cuando llegaste a la universidad en las primeras materias, ¿realmente supiste que era lo que querías? Sí. ¿O no? Porque nos pasa a muchos que yo en la escuela, por ejemplo, yo quería ser ingeniero. Porque mi papá era como que maestro constructor y esa cosa. Entonces, cuando llego a la universidad, me encuentro con todas estas materias y dije, no, no, esto no es lo mío. Terminé en Derecho y no vivo del Derecho. Soy sincera. Lo que a mí me decían los amigos de mi padre, que eran médicos todos, entonces mi espíritu para siempre en las pruebas de carrera que te hacían en los colegios, para ver para qué dabas. Siempre salía medicina, el servicio, la psicología. Y decían, no estudias psicología, ¿qué va a pasar hambre? En este país no estudias psicología, ¿qué va a pasar hambre? Los psicólogos no tienen trabajo. Estudia medicina, arquitectura, sea abogada. Y yo, lo siento, yo soy muy firme en mis decisiones. Y eso me ha llevado a donde estoy ahora. Dije, no, aunque pasen hambre, mentira. Dije yo, ¿sabes algo? Mi inteligencia, mis habilidades, mis capacidades, me van a llevar a ganar dinero en cualquier carrera que yo haga. Me acuerdo yo, como se lo dije a un amigo de mi padre, que es doctor, Delfi Castillo. Porque lo tengo a Delfi ahí, porque fue el primero que me decía, Yania, demasiada inteligencia, demasiada sabiduría en un cuero para dejárselo a la psicología. Médico al fin. Y yo, claro, vente para que yo no, Delfi, yo gana el dinero donde yo me aplique. Muy bien. Y seguí con mi visión y mi misión de la psicología. Estudié, hice una especialidad aquí, estudié para el INACIF, trabajé como psicóloga forense. Ahí sí es verdad. Yo pensaba que quería dedicarme a la violencia de género, acompañar a mujeres en violencia de género. Y trabajé dos años como perito para el gobierno. Y ahí me di cuenta que eso si no era lo mío. ¿Cuántos años duraste estudiando psicología? En psicología duré estudiando cuatro años. Cuatro años. Que duré la licenciatura. Te voy a sacar la cuenta. Ahora más 18, 22. Si me gusta 22, déjalo ahí. 22. Y después la especialidad de aquí, en violencia de género. Es sí. ¿Dos años más? Un año. Un año. Es sí. 23. Y después me fui a España dos años. Dos años más. Bueno, tengo muchos másteres ya, de ahí te doy la cuenta. Yo no quiero seguir sacándote la cuenta. Aunque soy muy joven, para todos los estudios que tengo, siempre me dicen. ¿Por qué España? Siendo honesta, por el idioma. Yo apliqué a Estados Unidos. Ok. Como te dije, yo pensaba que quería seguir con el estudio de acompañar a violencia de género. Pero se me iba el alma ahí, William. O sea, sostener tanto dolor, sostener el trauma, tanta violencia, me hacía sentir que una parte de mí se iba. Wow. Y como no podía hacer acompañamiento terapéutico, porque en los procesos de fiscalía tú eres perito, tú tienes que sacar investigación para luego ir al juicio. Entonces lo que hacía era investigar. Y decía, esto no es lo mío. No puedo estar con una niña, un niño, o una mujer maltratada, o un hombre también, aunque eran menos los que llegaban de... y no poder dar terapia. Dije, no, lo mío es la terapia. ¿Qué casos recuerda que marcó tu corazón? Una mujer que fue de Jarabacoa, rociada con gasolina, y su exesposo prendió, la prendió delante de sus tres hijos. Duró en el hospital dos meses en cuidados intensivos, en coma. Y cuando salió, me acuerdo como ahora, ese fue el caso que dije, esto no es lo mío, cuando llegó, tenía que testificar, yo tenía que hacer la entrevista, reavivar ese dolor. Le hice la entrevista, me acuerdo como me decía, yo veo a mis hijos, me veo en el espejo y lo que pienso es suicidarme. ¿Cómo puedo yo dejar salir a esta mujer de esta oficina sin dar una terapia? Sin realmente conectarle a ella con un poquito de vida o algo que le sirviera como de sostenimiento, de raíz. No podía. Y esa mujer, al día de hoy, fue lo que a mí me dijo, ya ni a esto no es lo tuyo. Lo tuyo es estar conectada con la vida. Y cuando leí la terapia, porque tuve que darle una terapia breve, porque dentro de mi trabajo no podía hacerlo, y ella no tenía quien referir, no tenía quien referirle a nivel público, ahora porque sí hay psicólogos en la sanidad. Yo incluso, esa mujer me inspiró, abrí una fundación. Contacté a Amiga Psicóloga, enviamos una fundación sin cuartos, sin dinero, vamos a abrir una asociación donde yo hice una alianza con la fiscalía aquí en La Vega, más mi fundación, Uyaz de Mujer, y tres terapeutas, aparte de mí, dábamos asistencia a esas mujeres. Yo les refería a las que yo veía, y otra psicóloga me refería a mí. Y podíamos dar, fuera de la fiscalía, terapia a esas mujeres que no tenían los recursos. Y ahí fue que dije, no, me voy a estar. ¿Conociste a esos niños? No, no pude conocerles. No pude conocerles. No conociste. No. ¿Recuerda alguna expresión dentro de la entrevista que le hiciste a ella luego que salió de la clínica o del hospital? ¿Recuerda alguna expresión que te haya marcado de ella? ¿A expresión física o emocional? ¿Emocional de ella? ¿Por qué la parte...? Claro, lo que más me llamaba la atención de ella, con lo que más me impactó era, no me puedo ver al espejo, Yania. O sea, porque claro, imagínate una mujer quemada totalmente. Y era llamada a audiencia, me imagino. Sí, tenía que seguir en proceso. Con su condición. Sí, ya había salido, ya estaba recuperada, pero era eso. Tenía que volver, porque el caso no siguió, él estaba preso, pero el caso no siguió porque ella tenía que testificar, ella tenía que ir a juicio para seguir el proceso. Y ese dolor. Esta señora te saca de ahí. Claro. Y entonces ahí es donde tú reenfoca. Exactamente. Digo yo, o me voy a estudiar a Estados Unidos o me voy a estudiar a España. Voy a España, digo no, España, porque el idioma, no me ponen tanta traba para entrar a hacer un máster, y ahí me voy a España. Le digo a mi padre, bueno, me quiero ir, quiero seguir estudiando y avanzando. Y él me dijo, pues vamos, hacemos lo que sea para que te vayas. Y ahí me fui a España, a Madrid, y hice un máster en la Complutense de Madrid, donde hice Mujeres y Salud. Una misma línea. ¿Mujeres? Y salud. Y salud. Ese fue el primer máster que hice. ¿Qué significa mujeres en el término, digamos, psicológico? Claro. En este máster fue enfocado para entender, o sea, cuál es a nivel social, cómo están las estructuras, cómo nos enseñan a nosotros a ser mujer, a descodificar, cómo no el machismo, el patriarcado también, a veces no hace aguantar. Y en este máster nos enfocábamos, o aprendí en este máster, desde una perspectiva de género, cuáles son las dificultades que tienen las mujeres para, por ejemplo, en su salud física, en su salud mental, en su salud emocional. ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto acudir a esos espacios o darse el lugar de parar? Toda la carga que tienen a nivel social, a nivel familiar, a nivel relacional, que a veces no lo sabemos, pero que sí afecta nuestra salud mental. Pero es que nosotros, como seres humanos normales, no vemos que cuán constante puede ser ese problema. Y te pregunto. Exactamente. Si ya con la sexualidad, que lo trabaja muchísimo, hay tabú, hay gente con la depresión y la diversidad. Hay muchas personas que están deprimidas por él. La carga emocional, física de responsabilidades. Una mujer no solamente tiene la responsabilidad dentro de casa, sus hijos, por ejemplo, o el cuidado del hombre, o el cuidado de su madre. También a veces tienen que cuidarle a la suegra o los padres de su pareja. Para salir a trabajar, lo que caiga dentro del trabajo. Todo eso, esos cinco, hace que ella se abandone a sí misma. De que no busque, de ir a... Dice, no, me siento mal. Las mujeres suelen ir... Ya de mayores sí, pero las mujeres no salen mucho al médico. Solamente vamos al médico cuando ya estamos graves. Pero vamos a estar sosteniendo y callando, y callando, y callando. Y a veces, no, a veces no. La mayoría de las veces somatizamos muchísimo. Todas las enfermedades inmunodeficientes que hay ahora actualmente son emociones que no se han hablado. Son cargas físicas, cargas mentales que no se han sabido gestionar. Ahora el nivel también de, por ejemplo, de infarto en los hombres, de enfermedades cardíacas, también tienen que ver con la somatización de los hombres. Los hombres no hablan. Son también castados emocionalmente. Eso te voy a preguntar. ¿Quiénes hablan más con los psicólogos? Las mujeres. Las mujeres. En mi consulta, el 90% son las mujeres que van. Y los que vienen son porque las mujeres lo obligan a ella. Dice, ya necesito aquí porque mi mujer me ha obligado. Y yo, ok, vamos a ver. ¿Por qué sientes que no debes venir al psicólogo? Y tú ves que hay muchos tabúes, prejuicios, estereotipos en torno a la salud mental. ¿Qué es lo que más trae a una mujer en el día a día? De esas cosas que va metiendo, callando, callando, callando. El agotamiento y la no ayuda dentro de casa. La no ayuda dentro de casa. Sí. Es como el machismo hogareño. Sí. Que yo soy el hombre, yo soy el que trabajo y la mujer llega y lo hace todo. Mira, hace poco estuve trabajando, acompañando un proceso y había una chica que estaba en este taller que estaba dando y me decía, ya, mira, yo estoy cansada. Yo estoy cansada. Y tú lo veías. Estoy cansada. Porque yo me tengo que levantar a las 5, preparar el desayuno. Luego llevar a mis hijos a trabajar. Luego llevar a mis hijos a la escuela. Luego tengo que volver a casa y preparar la comida a mi marido. O hacerle tapas para que se lo lleve. Luego tengo que ir a trabajar. Se ve el problema del trabajo. Luego llegar a hacer la cena. Después de la cena, prepararle la cena, el desayuno para el otro día. Son muchas cosas. Yo a veces no quiero 7 días a la semana. Y yo a veces no quiero hacerlo. Pero no sé cómo decirle a él, mi amor, compremos, los sábados aquí no se cocina, los domingos no se cocina. Porque no lo va a entender. No lo va a entender. Entonces, y tú se lo ves y yo, pero ¿por qué no sacas un espacio de conversación con él? Tengo. Hay mucho miedo. Miedo a que les reclame, les reproche. Se llena, a veces digo, vamos a pedir algo de comer. Dice, baby, otra vez vamos a pedir algo de comer. Y eso me hace sentir culpable. Entonces, ¿qué pasa? La culpa hace que te acomodes de tú ver lo que le gusta a tu comida caliente. Pero él no está viendo que realmente usted es agotada porque son muchas las responsabilidades que tiene. Entonces, la comunicación entra ahí. No sabemos sentarnos a hablar, a expresarnos de cómo nos estamos sintiendo en este momento. Porque tenemos miedo al rechazo, al reclamo, al reproche. ¿Y cómo resolver eso? ¿Cómo resolver el tema del miedo? En la pareja sobre todo. El miedo a hablarlo. Porque se supone que si dos personas deciden convivir juntos es porque ya de por sí hay una comunicación, hay una confianza y hay una decisión mutua de vivir juntos, ¿cómo es que entonces viviendo juntos comienzan entonces a gestarse estos miedos? Mira, los miedos a la hora de comunicarnos vienen por creencias. Hay unos pensamientos preconcebidos de lo que nosotros creemos que puede pensar o va a decir la persona con la que nos estamos vinculando. ¿Son arrastrados de la niñez? Claro. Niñez, infancia, de lo que aprendemos socialmente. Porque es importante entender que nosotros nos socializamos en tres dimensiones. La social, la estructura, en la escuela, a nivel de marketing, todo lo que socialmente vamos aprendiendo. Lo relacional, que es lo que se vive dentro del hogar. Tú como madre y como padre también estás llevando una información que arrastras desde tu infancia y la individual, lo que se queda dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que el miedo es una emoción que necesitamos para sobrevivir. Ok. O sea, la dificultad es cuando ese miedo se nos va en contra y ya no nos ayuda para sobrevivir, sino que nos apresa. Muy bien. Porque nuestro pensamiento creemos que va a pasar algo peor. Estamos anticipando. Ok. Muy bien. Entonces, tú también eres educadora sexual somática. Yo quiero que tú me expliques qué carajo es eso en español. Pero ahora, después de esta pausa comercial. No se vayan. Estoy conversando con la psicóloga Yania Concepción. Yo la traje desde Madrid para esta entrevista. Así que quédense ahí. Sabemos lo que te gusta y nuestro compromiso es brindarte la calidad y el confort que necesitas. Por eso, en Johnny L Motors nos mantenemos a la vanguardia, mejorando constantemente para brindarte la garantía que buscas. Johnny L Motors. Impulsamos tus emociones, innovando cada día. Combate el calor con la oferta de la semana de Multimuebles. Aire acondicionado Inverter. 12.000 BTU. Llévatelo. Con el precio especial de 22.990 pesitos. Verano bajo cero. Multimuebles. En Pintureca encuentras todo lo que necesitas para pintar. Rolos, brochas, mascarilla, espátulas, cinta adhesiva y mucho más. Pintureca. En pinturas y terminaciones. Lo tenemos todo. Me levanto en la mañana a trabajar todos los días, buscando un mejor futuro para mí y mi familia. Por eso es bueno contar con este amiga, que cuando le necesitan, se extiende la mano. Se ha convertido en líder en las ventas de motores, pasoras, plantas eléctricas, equipos agrícolas. Avenida Pedro Rivera, número 54, La Vega. Teléfono 809-573-5059. Odalis Moto. Todo es fácil. Tropical mi sol, tropical mi tierra, tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida, de los colores, de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto, de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. ¿Qué es educación sexual somática? La educación sexual somática es enseñar sobre sexualidad a través del cuerpo. Es decir, a tu poder conectar con las sensaciones corporales y poder trabajarla a través del tacto, la respiración, la conciencia corporal, la vinculación, tiene ese sentido. Y la somática es eso, lo que siente el cuerpo. Entonces, yo te voy a hacer un masaje y tú tienes que ir registrando si aparece alguna dificultad, si aparece alguna sensación placentera o si aparece alguna memoria de trauma. Y luego, trabajamos dentro de esa memoria de trauma, pues trabajamos la parte ya más verbal. Es decir, todo el trabajo desde lo físico. ¿Cómo una gente puede conectar, pones el ejemplo, a través de un masaje, todo eso? ¿Cuál es la regla o la recomendación? Mira, se necesita primero hacer un encuadre terapéutico. Saber cuál es la necesidad. ¿Por qué vienes a mí como terapeuta? Hay muchas personas que dicen, mira, yo no siento al tocarme, por ejemplo. O cuando me toca a mi pareja, pongo una distancia, me siento incómodo o incómoda, no siento placer. Entonces, empezamos con el tacto. Entendiendo que es el encuadre terapéutico, pues empezamos con una parte del cuerpo. A enseñarle a registrar. Pero claro, el cerebro tiene una memoria. Claro. Eso, mayormente, la memoria que más suele salir es la memoria del dolor. Esa es la más presente. La más presente. Entonces, si yo hago un ejercicio corporal, te enseño a autosensibilizarte, es decir, a reconectar con las sensaciones a través del tacto sutil, eso te va a despertar en lo somático una memoria de placer o de incomodidad. Y con eso te voy a ir preguntando, interrogando. Luego que ya tengo toda la información, empezamos a, de manera mental, a desconstruir esas creencias. A ver con qué te conecta en tu infancia o adolescencia. Muchas veces salen muchos abusos sexuales. Wow. Entonces, hay que, dentro de una pendulación, de una regulación corporal, con la respiración, pues yo te voy llevando a espacios de placer. Para que tú puedas ir reconectando con el tacto a través del placer. ¿Y quién hace esto en la terapia? ¿La terapeuta? La terapeuta. Claro, o sea... Incluso, el toque que despierte el placer es un trabajo hecho por la terapeuta. Yo le enseño a la persona. Ok. Por ejemplo, empiezo con el brazo. Claro. Tú vas a mi terapia. Empiezo con el pecho, por ejemplo. Y luego tú vas a casa, te doy una serie de ejercicios que tú practicas a sola o con tu pareja. E incluso ya llamo a tu pareja a que venga a sesión de terapia para que le enseñe cómo hacer las prácticas para que juntos lo hagan en casa. Y que tú puedas registrar. Tú hagas anotaciones de si hubo incomodidades, si hubo rechazos, si hubo alguna dificultad. Pues puedas, en terapia, ya más verbal, más de tú a tú, comenzar a construir esas ideas. Y del 1 al 10, ¿cuántos pacientes que acuden a estas terapias logran su objetivo? Del 1 al 10, te voy a poner 8. Para no ser de 10 a 10. Sí, porque tú... Porque toma mucho tiempo. Porque es una terapia que no es a corto plazo. Es una terapia que no es a largo plazo. Porque acuérdate que trabajar sexualidad es complicado. Sí. Cuando hay muchas creencias, muchos tabúes limitantes que te hacen... Primero, creerte no merecedor del placer. Creerte no merecedor del placer. Claro. Y que todo está centralizado en lo genital. Si vienen hombres, si no tienen erecciones, por ejemplo, o no tienen deseo... Si no tienen erecciones, ya su vida se acaba. No sienten. No tienen una erótica global. Y las mujeres tienen una erótica global. Cuando hablo de erótica global, hablo de todo el cuerpo. Los hombres, solamente lo genital. Entonces, enseño a mezclar. A las mujeres conectar con sus genitales, aparte de lo sensorial, y a los hombres a conectar con el cuerpo. Y todo eso lleva un proceso. Porque, ¿de dónde venimos? Educación sexual es solamente genital. Penetración. No vemos más allá la sexualidad de la intimidad, la mirada, la contemplación. El tacto sutil. Y vemos la intimidad con estar en la cama. Entonces, yo desconstruyo esa idea. De intimidad no es solamente irnos a la cama. Intimidad es que yo te pueda mirar fijamente. Y que tú puedas decirme con tu mirada, energéticamente, estoy aquí. Estoy presente. Que si tú me das la mano, yo te puedo agarrar la mano y tocar. Y tú sabes que mi energía está ahí. Y que estamos juntos. Que si estamos en un sofá juntos, acurrucándonos, nos damos ese cariñito de, estoy aquí. Y ya esa es sexualidad. Entonces, todo eso lleva un proceso. De construcción. Exacto. Me imagino que en el proceso de desconstrucción, lo primero que hay que enseñar a la gente es a estar presente. Efectivamente. Porque es imposible lograr todo eso si tú no has aprendido a estar en el presente. Efectivamente. Como el librito este del poder de la hora. Efectivamente. Es esto. ¿Y qué trae, qué hace que la gente pierda esos elementos somáticos? Mira. Porque nacemos con ellos. Claro. Los bebés, ¿tú quieres una persona más somática que un bebé? Sí. Tiene que verla, que ya está conectada con los cinco sentidos. Los bebés, olfato. Para estar en el presente, que está conectado con los cinco sentidos. Porque te conectan con la vida. Te estoy mirando, el tacto, el gusto, la respiración y el oído. Estoy aquí. Tengo que estar presente. Claro. Y estamos desconectados porque ahora estamos en la urgencia, William. ¿Ahora estamos? En la urgencia. En la urgencia. Las redes sociales, la pantalla, nos tienen desconectados de la vida. Andamos muy rápido. Muy rápido. ¿Y qué pasa cuando estamos muy rápido? Porque nuestro cerebro se atrofia cognitivamente, perdemos la creatividad y nos desconectamos del cuerpo. Y a nivel somático, perdemos también el tacto. Abrazamos muy poco ya, William. Muy poco abrazamos de una manera presente. Abrazamos porque ya toca abrazarnos. Sí, exacto. Y estamos perdiendo lo esencial de la vida porque estamos ahora en la urgencia, en lo inmediato. Y en eso perdemos presencia. Y para volver a ello necesitamos estar conectados con la vida. ¿Y qué es lo que nos conecta con la vida? Vuelvo a decir los sentidos, la naturaleza, ir a la playita, ir al mar, a la montaña, desconectar el móvil, dejarlo a un lado, vernos, escucharnos, disfrutar de una comida y comentar cómo está la comida. Ay, mira, ahora me siento un poco fuera de energía, darme el espacio de estar tirado en la cama, leerle un buen libro. Y si nomás tomar una copita de vino, pues disfrutar esa copita de vino y saborearlo. Es decir, ¿cómo está el sabor? ¿Está más seco, menos seco, más dulce? Eso es lo que nos conecta al presente. Tú has creado una teoría que a mí me llama muchísimo la atención. Que es la teoría del gozo cuerpístico. Yo quisiera saber cómo, diría, cómo tú has vendido esa vaina en España. Porque eso suena muy latino, muy dominicano, muy caribeño. La teoría del gozo cuerpístico. ¿Quieres explicarme en qué consiste esto? Sí, mira, mi maestra Fina San fue mi inspiración, con la que hice el máster de sexualidad y las zonas humanas. Ella tiene un libro que se llama Buen Trato con proyecto de vida. Y cuando yo comencé a entender lo que es el buen trato, necesitamos para sobrevivir, bien tratarnos, cuidarnos, ponernos en primer lugar. Yo quise sacar mi propia teoría, mi propio concepto, inspirado en ese libro. Y yo dije, ay, como buena dominicana, yo voy a hacer el gozo cuerpístico. ¿Por qué? Porque así llevo a la gente a conectar con su gozo interior y a poder sostener el malestar. ¿Sostener el malestar a través del gozo? Claro, a través del gozo. ¿Qué pasa? William, cuando tú estás triste, es más fácil tú sostener tu tristeza si tienes un espacio de tranquilidad, de sosiego. Tú, en tu casita, con tu mantita, tranquilito, hay gozo ahí también. Ese disfrute, ese buen trato. ¿Y el buen trato y el gozo cuerpístico requiere de algo especial, algún autotoque, simplemente estar? Requiere de muchos factores. Uno, primero, tener conciencia de que hay que buen tratarse. Exacto. ¿Vale? Segundo, prácticas. Prácticas sencillas de la vida cotidiana. Como por ejemplo, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas en la mañana? Lo primero que hago, ir al baño. Ir al baño. Y disfruto eso. Disfruta ahí el baño. Eso es gozo cuerpístico. ¿Qué es lo siguiente que hace? Que tú dices, mira, esto me conecta con vamos a empezar el día bien. ¿Qué es lo primero que haces? Mi café. Tu café. Eso es gozo cuerpístico. Ese buen trato. ¿Cuándo tomas el café? Si tú no tuvieras en tu rutina diaria, ¿qué sería del cuerpo de William? ¿Cómo empezaría el día William? Uf, sí. Diferente. Diferente. Entonces, yo lo que enseño a las personas en mi terapia o en mis talleres grupales, es conectar con lo simple de la vida, de lo sencillo, que nos conecta con el bienestar. Con el gozo. Esas pequeñas actividades, que haceres, que tú dices, estoy en mí. Mi cafecito en la mañana, que me puedo estar sentada, viendo mi café, lo estoy disfrutando, haciendo conciencia William. ¿Y qué es? Dijiste ahorita que lo que necesitamos es presencia. Presencia. Pues eso te da presencia porque tú estás. No es lo mismo tú tomas un café con tiempo, la mañanita, tranquilito, a tú bebértelo rápido porque tienes que ir a trabajar. Exacto. La urgencia. ¿Cómo ralentizar la vida? Eso es buen trato y eso es gozo cuerpístico. Lo sencillo, si hay una persona que le gustan las plantas, cuidar las plantas, eso es gozo cuerpístico. Eso es buen trato. ¿Por qué? Porque tú canalizas a través del cuidado de tus plantas algún malestar, alguna excepción difícil que estás teniendo en el día y tú te pones a cuidar tus plantas y de repente tu mente se deconecta de ese malestar y tu cuerpo entra en presencia. Y el gozo entonces cuerpístico podemos mezclarlo con ese gozo también sexual. Efectivamente. Porque que suena. Claro. Sexual. Y yo me imagino que tú subrayaste eso en el momento de la creación de la teoría. Bueno, eso fue un agregado. Ajá. Porque quiero descentralizar mucho lo sexual, no dejarlo fuera, descentralizarlo, que es diferente. Porque pensamos en el gozo del cuerpo cuando lo asistamos a lo sexual. Correcto. Y ahí es donde nos perdemos. Hay muchas cosas en nuestro día a día que pueden conectarnos con la sexualidad. Claro. Hasta respirar es sexualidad, mi amor. Exacto. Es como yo respiro sexualidad. Yo me tomo un vinito sexualidad. ¿Por qué? Porque estoy conectada con los sentidos. Sin embargo, hablamos de una sexualidad responsable, sentida, presente y contemplada. El gozo del cuerpo también es sexualidad. Muy bien. Sin duda la duda. Y hay un tema de educación sexual que me imagino que debe comenzar por la niñez, ¿no? Sí. Y esta parte la trabajas también. La niñez no me dedico a la niñez. Me dedico a la parte adulta. No, pero con los padres. Claro que sí. ¿Y cómo comenzar a educar a nuestros hijos sexualmente? Primero que nada, como trabajo con los adultos y con los padres en general, a desconstruir tus miedos y tus tabúes. Desconstruir tus miedos y tus tabúes. Como padre, como adulto. ¿Por qué? Porque lo vas a transferir a tus hijos. Exacto. Ese es lo primero. ¿Qué miedo tienes? ¿Cuáles son las creencias que tienes y los tabúes que te ocupan? Segundo, naturalizar la sexualidad. El tema de la sexualidad. Otra cosa es, los hijos te van a preguntar de acuerdo a su edad. No tienes por qué venir a hablarle de cosas que no te están preguntando. Eso es importantísimo. Muchas veces dicen, no, porque, no, que se me viene a preguntar, Yania, yo no sé qué decirle. Infórmate. Esa es otra invitación. Lee. Estudia. Hay muchas, muchos profesionales que estamos en redes sociales dando herramientas para poder transmitir la educación sexual integrada a tus hijos. Entonces, es primero, desconstruirte a ti, luego naturalizarlo, y tercero, informarte. Y cuarto, no darle más información a tus hijos de lo que necesitan. Y entonces, ¿qué hacemos con estos hijos que están conectados a las redes sociales, que están llenas de morbo? Y la pornografía. Y porno. Que ahora es lo que está educando a la juventud. Sí, siento que las redes sociales a veces educan más que nosotros los padres. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Y ahí yo cuestiono, ¿cómo es la comunicación con tus hijos? ¿Cómo es el espacio de intimidad con tus hijos, con el tema de la sexualidad? A mí nunca mis padres se sentaron a hablar conmigo sobre sexualidad porque tenían vergüenza. Nunca me preguntaron. Nada sobre la sexualidad. ¿Cómo me eduqué? Nada. Entonces, ¿cómo es la comunicación con tu hija o con tu hijo? ¿Cómo se recomienda tener esa conexión, digamos que esa intimidad con tus hijos? Eso se construye. Se construye en el día a día. En el día a día. Primero, tomar la confianza. Coger la confianza. Que tú hijos te tenga confianza. Te dé la confianza. Y eso es parte de la comunicación. No desde un padre autoritario o un padre que es prohibitivo. Porque lo prohibido da más placer, da más gusto. Quiero investigar más. Es como pregunta. Y me imagino ahí también que ser padre o madre presente. Claro. Sobre todo. Porque si no tenemos la capacidad, como explicabas hace un momento, de ser presente con nosotros mismos, pues mucho menos vamos a ser presente con un tercero, que son los hijos. Efectivamente. Ser un padre presente, observar cómo está mi hijo, cómo le va en la escuela, si llega triste, si llega alterado, si pide privacidad, que es hablar de los temas de privacidad, de sexualidad. Ella tiene 12 años. Ya sabemos que a los 10 años ya los niños se están masturbando. Vamos a hablar de esto. Y si, ay, no, no me van a hablar de eso, porque a mí me da vergüenza. Bueno, estoy aquí para cuando necesitas hablar sobre sexualidad. O le compro un libro, o yo me leo el libro primero y luego se lo paso a él. Y luego saco una conversación en casa familiar de hablar de sexualidad. Y los padres y las madres vulnerabilizarnos. Que eso cuesta mucho. Es decir, yo no crecí con educación sexual. A mí mis padres no me enseñaron. Yo también tengo muchos tabúes y voy a cometer errores. Pero quiero que cuando tengas alguna duda, dentro de lo que yo pueda, te voy a orientar. El otro día leí, por ahí, que la falta de comunicación de los padres con los hijos son la causa fundamental que crean aquellos machistas o aquellas feministas en grado superlativo. Y yo quiero que tú me expliques cómo a través de la educación en casa podemos evitar el machismo o el feminismo. Pero después de esta pausa, porque se nos va el tiempo, no se vayan, que esto se pone huevo. Aquí, hoy conversando con Yania Concepción, en Hoy con William Sánchez. Sabemos lo que te gusta y nuestro compromiso es brindarte la calidad y el confort que necesitas. Por eso, en Johnny L Motors nos mantenemos a la vanguardia, mejorando constantemente para brindarte la garantía que buscas. Johnny L Motors. Impulsamos tus emociones, innovando cada día. Compate el calor con la oferta de la semana de Multimuebles. Aire acondicionado Inverter, 12.000 BTU. Llévatelo con el precio especial de 22.990 pesitos. Verano bajo cero. Multimuebles. En Pintureca encuentras todo lo que necesitas para pintar. Rolos, brochas, mascarilla, espátulas, cinta adhesiva y mucho más. Pintureca. En pinturas y terminaciones. Lo tenemos todo. Me levanto en la mañana a trabajar todos los días. Buscando un mejor futuro para mí y mi familia. Por eso es bueno contar con este amiga. Que cuando le necesitamos, nos extiende la mano. Se ha convertido en líder en las ventas de motores, pasoras, plantas eléctricas, equipos agrícolas. Avenida Pedro Rivera, número 54, La Vega. Teléfono 809-573-5059. Odalis Motor. Todo es fácil. Tropical mi sol, tropical mi tierra, tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida, de los colores, de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto, de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. Así que no sé si eso que leí de la educación en el hogar, si eso realmente crea persona machista o feminista, si eso obedece a una verdad. Mira, tengo que empezar por aquí primero. Hacer una aclaración. Para mí no es lo mismo feminismo y machismo. Es lo primero. Y porque hay que entender lo siguiente. El machismo es una estructura. Es algo sistémico. Se enseña en todo el mundo. Y el feminismo viene como una identidad. Es como una política donde las mujeres, porque yo soy feminista, yo lo digo claro y pelado. O sea, yo estoy aquí porque el feminismo es una identidad política donde pensamos que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos. Entonces, por esa diferencia, en el machismo los hombres solamente tienen el derecho, son los que controlan. En el machismo. En el machismo. En el feminismo entramos los dos, con equidad e igualdad. ¿Y por qué establecer un machismo y un feminismo y no ser seres humanos? De entender el tema de la igualdad como seres humanos y punto. Porque las estructuras son las que establecen el poder. Son sistemas de opresión. Si realmente no existiera el machismo, no existiera el feminismo como contraparte. Pero si hay un sistema de opresión del machismo y yo creo un sistema de defensa que se llame feminismo, entonces sí le estoy dando valor a aquello. Porque cuando yo busco un arma para defenderme es porque estoy siendo atacado. Efectivamente, pero aquí más que atacado como para no llevarlo a lo personal o porque ahí es donde digo, cuando hablamos de estructura y de sistema necesitamos buscar una contraparte. Algo que realmente ponga sobre la mesa las cosas que se deben cambiar, que se deben desestructurar, que se deben descentralizar. Por ejemplo, gracias a muchas mujeres en Estados Unidos, a nivel mundial, que han hecho, que ahora ya tengan derecho para votar, que yo pueda hablar sobre educación sexual, que se pueda hablar en los hogares sobre que es importante que la relación o la responsabilidad dentro de casa sean compartidas y no recaigan sobre las mujeres solamente para que no haya ese cansancio. Que las mujeres tengan, por ejemplo, que las mujeres tengan un mismo sueldo o que si tienen más capacidad que un hombre puedan llegar a posiciones de poder muchos mayores sin que se le diga que han llegado a ese lugar de poder porque se ha acostado con alguien, sino por sus capacidades y que se le pague por eso. Eso ha sido gracias a mujeres que han puesto sobre la mesa esa situación, ese reclamo, esa lucha de que soy mujer, tú eres hombre, tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y podemos ocupar los mismos espacios. Entonces, en la educación sexual, llevándola a la pregunta también anterior, gracias a todos estos movimientos sociales y a esos profesionales que estamos desconstruyendo la idea de los tabúes y la idea de que no se puede hablar de sexualidad o que no se debe en los hogares hablar de igualdad y equidad, gracias a estas mujeres, porque son las que me han enseñado a no tener miedo a ocupar mi lugar, es que podemos hablar sobre equidad, igualdad y sexualidad en todos los hogares. Mira, en República Dominicana existe en algunas personas la creencia de que ustedes, las psicólogas o los psicólogos, no duran mucho tiempo casados. ¿Eso es verdad? Yo creo que no, que no es así. ¿Tú eres casada? Sí, tengo mi pareja en Madrid, ya tenemos cinco años de relación. ¿Y tiene hijos? Todavía no. Ay, yo estoy loco por ver esos niños. Eso va a ser hermoso, de verdad. Y yo conozco psicólogos, por ejemplo, aquí en este programa, un hermano de este programa es el psicólogo Minaya. Sí, lo conoce, claro que sí, claro que sí, sí, sí. Y yo tengo el privilegio de conocer su esposa, sus hijos y la verdad que tiene una familia preciosa y hermosa. Entonces, como que ver ejemplos como eso le da a uno el deseo de querer ver hogares bien llevados, bien educados, con hijos bien dirigidos. Así que estoy loco por ver tus hijos. Mira, sobre los temas de la separación de los psicólogos, yo creo que es una creencia muy generalizada, pero tenemos que entender que sostener una relación de pareja no es fácil. Aunque yo sea psicólogo, médico, no importa la profesión, pero siempre está la creencia que como tú eres psicóloga, tú debes saber los problemas. Si tú eres psicóloga, tú debes saber cómo vas a resolver este conflicto. Si tú eres psicóloga, tú no puedes hablar de esta forma. Como que deja de ser ser humano. Claro, efectivamente. Se nos ponen una carga de tú tienes todo que resolverlo. No, mi amor, soy humana. Como soy humana, voy a tener carácter, me voy a encojonar, te voy a decir tu cuanta verdad. Tú tienes que también trabajar las cosas tuyas. Entonces, una relación de pareja se necesita un trabajo de dos. Se necesita una comprensión, una vulnerabilización de las dos personas, una escucha sin juicio, sin reproche. Y eso es lo difícil de un vínculo. Así es. Porque tú sentarte con tu pareja y abrirte en canal y que esa persona no lo utilice en tu contra, no te vayas a decir, eso se trabaja. Correcto. Porque tú, y eso que creo que está faltando en las relaciones de pareja, que yo me sienta con la confianza de que yo me voy a abrir en canal sin violentarte, sin manipularte, sin chantajearte. Te voy a decir lo que necesito, lo que me hace sentir querida de a partir de ahí construir un vínculo. Y yo te voy a escuchar desde ahí. Tres trucos, tres reglas fundamentales que tú como psicólogo, especialista en pareja, en sexualidad y en gozo cuerpístico. Efectiva, me encanta, me encanta. Voy a ponerlo de moda, el gozo. Así es. No, yo te lo voy a poner de moda, te lo prometo. ¿Cuáles son esos tres trucos que podríamos así random nombrar para sostener una vida hermosa de pareja? Mira, primero, alimentar la conversación, la comunicación. Muy bien. Y esa conversación, vulnerabilizarnos. Muy bien. Una. Dos, buscar los espacios de intimidad, contemplación. Yo te voy a mirar, disfrutar, teatro. Necesitamos también, o sea, dos. Tres, tener los espacios de evaluación de cómo vamos en la relación. Papá, ¿cómo estamos sintiendo? ¿Qué haces todo el tiempo? Evalúen de cómo se están sintiendo. Cuatro. Mira, tu pareja está viendo este programa. Claro que sí, mi amor, si tienes cinco años conmigo, es porque se te lleva a andar en práctica. Aquí, teoría y práctica. Ok. Si no hay práctica, la teoría no funciona. Ok. La admiración y la valoración. Es importante reconectar continuamente con esa admiración hacia tu pareja. Ok. Y quinta, te voy a dar una extra. Dámela. Trabajen en la sexualidad. Importante. No se queden en lo básico. Cuando yo hablo de sexualidad es explorar los sentidos. El tacto ligero, la respiración. Y la parte somática. Es la parte... ¡Ay, te ha gustado lo somático! Estoy aprendiendo. Claro que sí. Lo somático desde la lentitud. Es importante. Seguir con la curiosidad de aprender constantemente. Y reevaluar las cosas que no nos funcionan. Ok. Eso es sumamente importante en un vínculo. En pareja, por ejemplo, se utiliza mucho el tema de la confianza o el complacer a mi pareja. Que si mi pareja quiere un trío, que... ¿Estas cosas son realmente sanas para la pareja? Todo es sano dentro de lo que... Todo es sano si hay consentimiento. Correcto. Te quiero decir esto. Si las dos personas decimos un sí afirmativo a explorar cosas con un tercero, está bien. Todo está normal. Todo es normal en la sexualidad. Si tú y yo estamos los dos, decimos en afirmación, consintiendo esa actividad. Si yo lo hago para complacerte, no va a funcionar. Va a ser un motivo que puede ser un motivo de separación en la relación. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para complacerte a ti, pero en el fondo yo no lo quiero hacer porque no me siento identificada. Entonces, todo lo que esté consentido se puede llevar a cabo a una relación de pareja. Ok, Yania. Tú eres una mujer que me imagino que uno de los muchos elementos que te conecta con tu pareja, y bien acabas de decirlo, es el hecho de la admiración. Porque eres una mujer con una historia hermosa, con una capacidad intelectual extraordinaria, que se nota la pasión y el amor que tienes por lo que haces, y esas son cosas que real y efectivamente a la pareja le gusta. Esa conexión de admiración. ¿Cuál es el olor favorito tuyo? El que despierta ese gozo cuerpístico. Los cítricos. Los cítricos. El cítrico. ¿Y lo sabe la pareja tuya? Sí. ¿Cómo se llama él? Mohamed. ¿Mohamed? Sí. Es español, sí. Es español. Sí. Descendiente de árabe. Sí. Musulmán. Musulmán. Sí. ¿Del sur? Sí. Del sur. Muy bien. Ahora vamos a ver el color favorito de Yania. Negro. Soy muy básica. ¿Sí? ¿Por qué el negro? Porque pega con todo. ¿Cuál es el sueño tuyo? El sueño que tú tienes ahí metido en el cerebro, que es el que habla por ti cuando llegas a algún lugar. Mi sueño es poder crear mi instituto de psicología. ¿Instituto de psicología? Sí. ¿En España? Sí. Uy, qué chulo. Sí. ¿Una canción que tú sientas que te define a ti? Todo cambia. ¿De quién? Miguelina Sosa. Su apellido se me olvidó. Sosa. No me acuerdo. Miguelina Sosa. Miguelina Sosa. Todo cambia. Todo cambia. Anótamelo ahí, Mariel, por favor. Miguelina Sosa. Todo cambia. ¿Tu hobby favorito? Dormir. ¿Dormir? Es una necesidad. No, no, pero es que como trabaja mucho, dormir. Pero si te voy a poner uno que me guste mucho, pues nadar. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Controlo. Feminista, feminista. Mujer de poder. Controlo arriba, arriba. Aunque dice una amiga mía, no me están malo abajo. Todos los lugares son importantes. Todas las posiciones están bien. ¿Sola o acompañada? Acompañada. Acompañada. Siempre con gente. Sí, soy una mujer socializada. Aunque en un momento de soledad. Si no hubieras sido psicóloga, ¿qué te gustaría ser? Médico. Médico. Sí, hubiera sido médico, la verdad que sí. Muy bien. La hora favorita de las 24, ¿cuál es? La 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque es la hora que me... Qué locura, nadie me ha dicho eso. Las 9 de la mañana, porque es el momento donde me levanto a regar mis plantas. ¿Antes o después? ¿Antes o después? Así. Punto suspensivo. Después. Después. A ustedes les dejo ya sacar cuenta. Mira, se nos fue el tiempo. Ay, de verdad. Gracias, ha sido muy ameno. Gracias por acompañarnos y por enseñarnos. De verdad, mucho que aprender. Lo que pasa es que el tiempo en la televisión es demasiado corto. Sí, lo es. Lo es. De verdad, te seguí en las redes sociales. Admiro muchísimo lo que haces. Muchas gracias. Y admiro mucho tu historia. Para mí era un sueño poderte tener en este programa. Muchas gracias. Y haberlo cumplido, yo espero que, así como estoy satisfecho, ojalá que la gente también lo esté. Espero que lo disfruten también. Porque ha sido muy ameno. Y yo quisiera decirle a la gente, de verdad, aprovechen ahora y váyanse a las redes sociales de Yania. Así mismo está, arroba Yania Concepción. Y mucho que aprender, mucho que aprender. Muchos tips que aprender. Y sobre todo, decirle a la gente que me gustan mucho tus redes, porque enseñan de verdad. Porque yo veo mucha gente que yo creo que más que enseñar, sacan sus miedos, sus frustraciones, y los sacan a través de las redes sociales envueltos o vestidos de enseñanza. Sí, se hace mucho daño. O sea, pasa mucho eso. Pero no creo que sea, no es lo tuyo. Así que por eso lo recomiendo. Así es. Muchas gracias. A ti, William, por el espacio, por sentirme tan cómoda aquí y que siga esto floreciendo como lo sigues haciendo. Amén. Y a ustedes, señores, también. Muchísimas gracias por quedarse conmigo y con Yania durante todo este programa. Espero que la hayan pasado muy bien. Yo me la he disfrutado muchísimo. Y a ustedes, de verdad, hasta la próxima.